Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en el pobrecía Río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado Y lo mío, yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes parada Ay, mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiga Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Noche, día Ella quiere su medicina 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 Bu mu 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 Yo quiero estar contigo Bu mu 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 Tú quieres estar conmigo Bu mu 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 Dale, gozarga Bu mu mu Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Gracias por ver el video